El pasado viernes, el alcalde palacigo Juan Manuel Valle trasladaba a los portavoces de los grupos políticos municipales la no celebración de la Feria de los Palacios y Villafranca 2020. También se comunicaba la suspensión de la Feria de Maribáñez o del Festival Tomate Blues. La decisión era difundida a través de un comunicado de la Alcaldía que era suscrito también por la Asociación de Caseteros de Feria CAFER y la Asociación Cultural del Tomate Blues. Tanto Juan Manuel Valle como los representantes de ambos colectivos han asegurado que se trata de una decisión difícil, especialmente en un año en el que se conmemoraba el centenario de la Feria y el décimo aniversario del Tomate Blues consolidado como uno de los festivales más importantes de España. Además, desde las delegaciones de festejos, turismo y pedanía se había planificado una programación muy importante de actividades, dada las efemérides tan significativas. No obstante, el alcalde palaciego ha recalcado que no ha habido duda alguna en la decisión, ya que la seguridad es lo primero y no hay posibilidad de garantizar la organización de eventos multitudinarios de estas características con las nuevas exigencias sanitarias sin poner en riesgo a las personas. Nuestro pueblo es el que tiene menor índice de contagios por COVID-19 entre las localidades mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla. Y para Juan Manuel Valle, los palaciegos deben seguir siendo responsables para ser un destino seguro. La Feria de los Palacios y Villafranca, con 62 casetas, es una de las más importantes de la provincia y moviliza a decenas de miles de personas, no solo del municipio, también de otras localidades cercanas, por lo que no se ha querido demorar más el anuncio para que la ciudadanía pueda hacer sus planes. Aunque con diferentes formatos y distintas fechas, la Feria Palaciega, fundada en 1920, venía celebrándose ininterrumpidamente desde 1942 tras el parón de posguerra. El alcalde ha recordado asimismo que, según el compromiso adquirido por el equipo de gobierno, el dinero que el ayuntamiento no gaste por la cancelación de eventos irá destinado al plan Los Palacios y Villafranca reacciona y avanza, en el que se contemplan diversos bloques de medidas para la reactivación social y económica de nuestro pueblo. En este sentido, en los próximos días el equipo de gobierno mantendrá una reunión con empresarios del sector de las atracciones de feria, con fuerte arraigo en nuestro pueblo, para mostrarles solidaridad y valorar de qué manera se puede desarrollar acciones que les permitan atenuar los efectos de un año que se presume catastrófico para el sector.